qué pasa manes yo soy el opi 23 bienvenido a la liga smart bank review qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a la serie que vamos haciendo ya un par de años pero esta temporada vamos a darle un enfoque un pelín diferente y un pelín más visual espero que os guste esta nueva idea y bueno pues si es así me encantaría que lo reventaréis a likes y sobre todo que os suscribas para no perderos ningún episodio ya sabéis que esta serie básicamente consiste en ir semanalmente analizando tanto la clasificación resultados y pronósticos de los partidos de cada jornada lo estábamos haciendo para la liga smart bank pero esta temporada también vamos a añadir la liga santander con lo cual tendremos un par de episodios a la semana en uno hablaremos de la primera división española y en el otro hablaremos de la segunda división española en principio saldrán más o menos a mitad de semana miércoles y jueves martes y miércoles no lo tenemos muy claro pero bueno este hoy es el episodio 0 sale justamente antes del inicio de los partidos y básicamente lo que vamos a hacer es pegar un repaso muy rápido a los encuentros que se disputarán y bueno pues tiraremos ahí ya unos pronósticos a ver qué sale a ver cuántos acertamos y vosotros en comentarios espero que participéis además gente no quiero deciros nada pero muchos de los partidos de esta temporada los reaccionaremos en twitch de acuerdo evidentemente arrancamos hoy con el sporting logroñés o sea que os espero a todos ahí tenéis el link en la descripción pasaros que es gratis estamos en directo del chill y que no se me olvide que en mi instagram también estamos ahí participando y podéis aparecer en vídeos en historias pasaros por allí y pegarle un ojo y paro con el spam diciéndoos que tenéis un vídeo de pronósticos de cómo quedará bajo mi punto de vista la liga santander y otro de cómo quedará la liga smart bank los subí estos días hace dos tres días os invito a que los veáis os invito a que estéis ahí también opinando que luego ya cuando empiece la liga eso no vale eso ya luego hay que ver cómo evoluciona no tenía pensado pero ya que es el episodio 0 de la liga smart bank review vamos a meter también la liga santander review el mismo vídeo con las dos competiciones y luego ya a partir de la semana que viene lo separamos pero hoy como es un episodio 0 saber lo que te digo papá empezamos por segunda división jornada número uno ponferradina contra castellón recién ha extendido el castellón con ferradina que el año pasado me quedó ahí al pixel vamos a empezar tirando un empate hay leales las palmas partidazo recién descendido contra uno de los equipos que realmente mejor me caen de la segunda división aquí voy a ser local vamos a tirar de leganes y un buen equipo y aparte pues acaba de descender vale creo que querrán empezar ganando es por ti dijo logroñes esto es lo que tenéis muy activo ahora mismo en mi instagram si sois de logroñes os invito a que paséis por allí porque podéis ahí dar vuestro pronóstico y apareceréis en mis historias y tenemos sorpresas para después del partido vale a ver evidentemente yo quiero que el sporting empiece ganando esta temporada así que vamos a decir que gana es por ti español albacete de nuevo un recién descendido contra uno de los equipos que la temporada pasada sufrieron bastante tiramos de localía tan español real oviedo cartagena evidentemente yo no conozco a nadie absolutamente nadie que quiera que gane el oviedo no sé si tú conoces al bien así que vamos con cartagena no mayor que rayo vallecano partidazo partidazo el rayo vallecano que la temporada pasada bueno desinfló un poco al final pero hizo buen año y el mayor que es un recién descendido aquí voy a tirar un empate mirandés contra alcorcón vamos a tirar otro empate aquí josé alberto que debuta como entrenador del mirandés un empatín y tal fue en labrada lugo fue en labrada con todo el salseo de final de temporada luego que se salvó ahí in extremis también la temporada pasada empate empate y como último partido de la jornada tenerife málaga vamos a decir aquí que ganan los locales que gana tenerife vale aunque no te ganan luismilla vamos a tirar de localía eso sería un poco los pronósticos de esta primera jornada en la liga smart bank no sé cómo lo veis vosotros tal vez digáis el opi estás completamente loco vamos a ver quién acepta más si yo o tú en comentarios que lo vea y no quiero decir nada pero últimamente la gente está muy traviesa sacando clips de los vídeos y poniéndome por twitter y por instagram ahora llegará quien listo y hará lo mismo cuando gane o pierda su equipo según yo haya dicho vale ya verás ya verás y ahora damos paso a la liga santander de acuerdo haremos exactamente lo mismo unos pronósticos rápidos sobre los partidos y recordad que hay equipos que aún no empiezan la competición vale o sea que nos faltan partidos pero con los que hay nos la jugamos eibar celta de vigo vamos a empezar con un empate aquí tranquilamente vale un empate entre ibar y celta granada athletic club granada un equipo que en la temporada pasada fue la hostia el atleti los leones que nos están reforzando mucho por lo que estoy viendo vamos a tirar de granada vamos a tirar de bastante interesante pero vamos a confiar en el cádiz en que empiece con buen pie la primera división a la vez real betis bueno a ver yo aquí sabéis que el betis me gusta me cae especialmente bien así que vamos a confiar en el betis betis mira veranda mira a ver si este año haces algo real valladolid real sociedad cuidadilla hemos partido el valladolid en casa la real sociedad que está haciendo un equipo bastante interesante realmente no sé si hoy puedo jugar silva por toda la movida del coronavirus y tal pero bueno vamos a decir real sociedad venga empieza la real sociedad ganando la villa real huesca recién ascendido huesca visita un villarreal que sabemos que se reforzó brutal con los parejos coquelán y demás movidas así que vamos a tirar de localidad tiramos ahí de villarreal huesca lo siento pero es que villarreal muy fuerte este año la jornada valencia levante que ya tenemos ahí un partido interesante un buen derbi bueno valencia está que personalmente lo veo peligrar muchísimo por otra parte levante bueno gente y la serie será un poco así evidentemente cuando tengamos resultados y la clasificación pues también lo añadiremos revisaremos resultados hablaremos de los partidos y también analizaremos un poco la clasificación según vayan evolucionando las jornadas si tenéis alguna sugerencia algo que os falte algo que digas tú joder cómo me encajaría en esta serie esto abajo en comentarios vale por deciros algo que se me ocurra rápido el opi también queremos ver la tabla de goleadores la tabla de asistentes la tabla de porteros como vosotros veáis vale vosotros dejadme sugerencias yo voy a ir valorando lo y si lo podemos meter pues lo metemos ya sabéis aquí tendremos semanalmente el seguimiento de primera y segunda división las reacciones en tweets el salseo en instagram mucho más salseo en twitter tenéis toda la información en la caja de la descripción de mis redes sociales de toda la movida no quiero lijaros mucho más vamos con ello que esto arranca chicos un abrazo a todos números 1 y y